Esperamos todavía un día con estabilidad atmosférica, con nubosidad, ya que hemos tenido un aporte importante de aire húmedo del sector sudeste durante el día de ayer. Y para hoy entonces, también la temperatura en suave ascenso, tiempo cálido a caluroso en horas de la tarde, con una máxima estimada en 27, 28 grados para el departamento de Santa Fal, 29 para generar la alveada y 22 grados para el departamento de Malarue, con brisas predominantes del sector este-nore.